Te vas a morir, nosotros estamos pa' ti El tiempo corre y sigo aquí En la guerra yo no voy a morir No voy a morir, te vas a morir Nosotros estamos pa' ti El tiempo corre y sigo aquí En la guerra yo no voy a morir No voy a morir Dando vueltas en la WMX-5 Dos de pasajeros, tres glocks, serie 34-5 Scalfa y nos movemos, ya con esta los torcimos Arrancando ya se sienten con calor y sin respiro Dime Gogi Soldados como tú son de los míos Que peleamos hasta morir Se enfoca por los que confío Amanecido como que el agua del frío Con la extensión de 30 esperando en el desvío Continuar minutos quedan pa' cambiar Encontrar una luz que nunca llega Imposible detectar Una pieza difícil de sacar Aquí te la vaciamos y solo es pa' calentar Cabrón, tú vamos al fronte Gente como tú por ahí se esconden De casco pa'l boquete Y de cabeza pa'l monte Aquí sigo en la mía Sin mencionar nombre por la prueba Y no te va a salvar ni un pasaporte Dime cuándo y dime dónde El tiempo corre Cabrón, te vamos a tumbar Como Osama tumbó la torre Corre Que voy a hacer que la cara te borre Pa' que nunca se te olvide El nombre de Joel Te vas a morir Nosotros estamos pa' ti El tiempo corre y sigo aquí En la guerra yo no voy a morir No voy a morir Te vas a morir Nosotros estamos pa' ti El tiempo corre y sigo aquí En la guerra yo no voy a morir No voy a morir Si Sama homie va a seguir haciendo esto Hasta que no haga malo Domi Combi Jordan busotome Bala pa' que tire la mala o se asome Cojanse duro van pa'l piso mero desplome En su banda no hay ninguno que detone Mientras le quito a ella el vestido de botones Gracias Dios mío por la vida y los dones Sigo matando en los tracks Si viviera en la usa el sonido fuera crack Deje el visaje o les pasa lo de pack Celebro su muerte con un cispak Conectado con los bodeando con fanto y montado Con la flor y en la auto para facas Y los menores te dejan hasta sin ropa Que el martillo y el percutor la deje rota No es lo mismo tirarse a las pistas que abrir la boca Por eso no se sabe el día cuando es que te toca Cuando es que te toca Te vas a morir Nosotros estamos pa' ti El tiempo corre y sigo aquí En la guerra yo no voy a morir No voy a morir No voy a morir El tiempo corre y sigo aquí Hey, yo no voy a morir El tiempo corre y sigo aquí Hey yo, Jonah Diamond Gang Howie Tónico Record La Corporación Hablale ahí Jonel Coco Phantom Alex Galil The Godfather Music Sound Smiley Overdome Free through Jayco CRZ Yeah Jonel Colaboración Cali Puerto Rico Seguimos aquí En donde no nos puede fue el cabrón Uh